Cuando decimos 3, 2, 1, calle 7. Arranca Diego. Vamos a ver cómo es que le va a este gladiador. Rápidamente trata de subir la telaraña. Recordemos que él va en busca del pañuelo. Este niño y el pañuelo en su poder rápidamente tiene que ir en busca de la campana número uno para su equipo. Y así salir Analy. Analy ya está lista para saltar directamente la telaraña. Pero es muy importante que nuestro querido Diego salga de la piscina para así una vez darle el paso a su compañera. 3 minutos con 32 segundos. Diego necesitó muy poco tiempo para cruzar al otro extremo. Mostró la agilidad que siempre emplea en cada prueba. Ahora Analy, la gladiadora legendaria, destacada siempre entre los amarillos, sube por la red para obtener el pañuelo y retornar hasta el otro extremo. La tarea no está nada fácil. Siete campanadas deben alcanzar o superar a los rojos. El tiempo empieza a avanzar rápidamente. Prácticamente gladiadoras del equipo amarillo y gladiadores. Le queda 3 minutos de competencia. Avanza rápidamente Analy. Empieza a salir de la piscina y le da la campanada. Y así habilita a Jordi. Jordi, miren. Da la altura que llega. Solo sube unos cuantos pasos. Y ya tiene su poder el pañuelo. Él baja de espaldas. Bueno, se da la vuelta y vemos que tiene problemas al salir de la piscina. ¿Será que se engancha? ¿Será que logra salir? Empieza hasta nadar. Pero está enganchado con la red. ¡Es impresionante! La última prueba del día. Así es. Vemos que cada gladiador usa una técnica diferente. Vemos que Elsa va por el cuarto pañuelo para darle la cuarta campanada al equipo amarillo. Vemos que los gladiadores dan de todo del sí porque esta noche se nomina a la primera mujer. Dos minutos con seis segundos. Elsa en este momento va a salir de la piscina a dar la campana número cuatro para que rápidamente salga su capitán Diego. Mire la agilidad que tiene este gladiador. Pareciera que tiene un dominio sobre esta competencia. Ahí vemos cómo rápidamente trata de alcanzar el pañuelo para luego dar la campana número cinco para el equipo amarillo. Un minuto con cuarenta y dos segundos. Y está todavía a muchas campanas de alcanzar el equipo rojo. El tiempo sigue corriendo, señores. Vemos ahora a Analy nuevamente en la competencia. Esta gladiadora que aún viste el color de su pasión. Tendría que entregar todo a las gladiadoras porque hoy es día de nominación de mujeres. Mañana nominamos a un varón y así sucesivamente hasta tener dos parejas y ver quién será los dos gladiadores que se van a la banca y quiénes podrían ir rumbo a la batalla final. Tenemos los últimos segundos de esta prueba. Atentos gladiadores. Atento a todo el país porque nos queda un minuto de competencia. Y ahí estamos viendo que Jordi se supera cada día más. Muy rápido, muy ágil. Menos de 15 segundos. Nada necesitó para lograr la campanada del empate. Y ahora quien podría darle la victoria a los amarillos es Elsa. ¡Qué agilidad la de Jordi! Pareciera que tiene una característica de ser finalista. Todo está depende de cada uno de nuestros gladiadores. Todos pueden ser finalistas y todos pueden ser campeones de esta octava temporada. Pero ahí estamos viendo a Analy. Perdón, Elsa. Ya tiene el pañuelo en su poder. Y solamente pasa que Elsa dé la campana para así llegar a la campana número 8. Y si el señor juez se lo dicta, le llevaría la victoria. Es increíble, dice el señor juez que siguen compitiendo. Perdón, Elsa, si no da el tiempo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Termina la última prueba de la tarde-noche. Caras de preocupación, silencio en el búnker rojo. Pero como siempre, la última palabra, la decisión final la tiene el señor juez. Señor juez, la competencia se realizó con normalidad. No, hubo una falla en el equipo amarillo. En el equipo amarillo. Señores, si veíamos que tenían la ventaja en el resultado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con el amarillo, el equipo amarillo hizo 8 campanadas y en una de esas, les dije bien estricta, que está prohibido tirarse. Entonces, Jordi en una de esas cayó muy fuerte. Se le disminuye una campanada, pero igual el equipo amarillo gana por distancia. ¡Gan a los amarillos! ¡1.200 puntos! ¡Puntuación perfecta! Estaban preocupados los gladiadores del equipo amarillo, pero ahí los vemos festejando. Eso quiere decir que la nominada tendrá que ser del equipo rojo. Así que vamos a invitar, por favor, a las competidoras habilitadas, que solo son dos. Jocelyn, quien acaba de retornar al equipo, y también... ...Tefi. Tefi, señores. Vamos a comunicarle a todo el país de que ya estamos en la recta final. Señores, atención. A partir de este momento, el equipo amarillo tiene 30 segundos para decidir quién es la primera nominada del equipo rojo. Recuerden que tenemos nominación mixta. Mañana tendrá que ser nominado un competidor. Están reunidos los amarillos, se están decidiendo. Les quedan 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Invitamos a Diego. Diego, por favor, por favor, venga, porque tiene que dar el nombre de la primera nominada de la semana. Diego, la nominada por decisión del equipo amarillo es... ...Tefi. Tefi se convierte en la primera nominada de la semana. Gracias a Jocelyn. Bueno, Tefi es la nominada. ¿La toma por sorpresa esta decisión de los amarillos? No, la verdad que no. Ya sabía. Creo que es una estrategia, ¿no? Pero mal que mal, nosotros hemos perdido por Jocelyn porque ella no estuvo presente en los entrenamientos y creo que se ve eso en vivo. ¿Usted ve que esto es injusto? En vez de que Tefi sea la nominada, ¿debería haber sido Jocelyn para usted? No, no. Solo que me refiero que ella está de titular y debería tener mucha más responsabilidad de venir a los entrenamientos y preocuparse porque también puede ir nominada. Mañana seguiremos con las repercusiones. Gracias, Tefi. Gracias, gladiadores y a todo el país por acompañarnos. Vamos a dar tu último beso. Señores, tuvimos un programa lleno de emociones, buena competencia, diversión en música y eso es lo que nos caracteriza cada tarde. Gracias, Bolivia, por seguirnos. Dios los bendiga. Tenemos mucho más el día de mañana. Exactamente, no se puede perder mañana. Calle 7, perdieron las 6 menos cuarto. Ya estamos listos para ingresar a sus hogares y dar mucho color. Alegría y, por supuesto, competencia. Esto fue Calle 7. ¡Cállate! ¡Cállate!